Apreciada comunidad universitaria, reciban un afectuoso saludo del equipo directivo de la Vicerrectoría de Investigación. Queremos entregarles un balance de estos cinco meses de arduo trabajo en donde vamos a resaltar algunos aspectos. En primer lugar, la visita de trabajo que hicimos con los 21 consejos de facultad y siete de las nueve sedes de nuestra universidad nos permitió estar en contacto con más de 800 personas y a través de un ejercicio de escucha poder construir el mejor de los planes de acción de la Vicerrectoría de Investigación que se verán reflejados en los objetivos consignados en el Plan Global de Desarrollo. En segundo lugar, queremos resaltar que gracias al esfuerzo del equipo directivo de esta Vicerrectoría pudimos sacar adelante para toda la comunidad universitaria el acuerdo del Consejo Superior donde hicimos una declaratoria de acciones para hacer mitigación y adaptación climática y cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible que será un eje transversal para los próximos tres años en aras de salvar nuestro planeta. Los dejo entonces con nuestros cuatro directores nacionales para que desde cada una de sus unidades les cuenten los principales logros de este año 2021. Quisiera compartir con la comunidad académica de la Universidad Nacional de Colombia los logros de la Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual. Creo que hemos podido consolidar una buena gestión de proyectos de extensión, tenemos una buena capacidad en todas las modalidades, la extensión es una función misional de la universidad y tenemos a través de ellas un relacionamiento estratégico con todos los actores externos. Recientemente hemos gestionado digamos unos ajustes en el módulo de gestión de ERMES para que en una estructura basada en gerencia de proyectos podamos hacerle un mejor seguimiento a los proyectos de extensión que ejecuta la Universidad Nacional. Creemos que es una herramienta muy valiosa para gestores, profesores y directivos y que nos va a permitir inclusive identificar riesgos de manera temprana para que los podamos mitigar. En cuanto a innovación tenemos también una muy buena noticia, seguimos registrando patentes entre 2018 y 2021 registramos 266 nuevas patentes que constituyen digamos un acervo de carácter de capital tecnológico que debería estar puesto al servicio de la sociedad colombiana. Hemos por primera vez publicado un portafolio de tecnologías protegidas donde se va a editar y actualizar cada seis meses y donde necesitamos que estas tecnologías se dan conocidas digamos por el medio externo. Vamos a iniciar prontamente una difusión amplia de todo este portafolio de tecnologías que son producto de la actividad de investigación e innovación de muchas personas, académicos, profesores y estudiantes de la Universidad Nacional. Con respecto a propiedad intelectual realizamos las reuniones del Comité Nacional de Propiedad Intelectual durante todo el año y se trabaja de manera continua para respetar todos los tipos de derechos de propiedad intelectual. Creemos entonces que como Dirección Nacional de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual tenemos unos logros supremamente importantes, logros que responden digamos a la dinámica y el trabajo colaborativo de toda la comunidad académica. Esperamos en el próximo año continuar consolidando la gestión de proyectos de extensión, mantener nuestra dinámica de registro de patentes y mantener la cultura de la propiedad intelectual en la Universidad Nacional. Lo otro también que nos ha ayudado mucho a identificar el tipo de acciones estratégicas que debemos de hacer en materia de Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual fue nuestra visita como comité o equipo directivo de la Vicerrectoría de Investigación a las sedes y a los 21 consejos de facultad. Allí pudimos conocer de primera mano las inquietudes que tienen los profesores y profesoras frente a Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual que va a marcar digamos el plan de acción de la Vicerrectoría en los próximos tres años. Finalmente desearles lo mejor en esta bella época de Navidad y un próspero año nuevo. Bueno, podemos decir que en este 2021 tenemos dos aspectos para resaltar y destacar. El primero de ellos es que se ha podido dar cumplimiento a las etapas del plan de acción de la ADENIL, donde nosotros como dependencia pudimos gestionar y apoyar varias convocatorias, entre ellas la convocatoria de grupos de investigación, convocatorias referentes a alianzas, convocatorias de semilleros, convocatorias de intercambio que nos permitieron a nosotros poder dinamizar fuertemente nuestras actividades de investigación en la Universidad Nacional de Colombia. El segundo aspecto que podemos resaltar importantísimo en este 2021 es el espacio que pudimos nosotros desarrollar en la parte colectiva de poder conversar con los diferentes sistemas de que forman, los organizaciones que forman el sistema de investigación de la Universidad Nacional de Colombia. Empezando por los directivos, los docentes, los administrativos de varias sedes de la Universidad Nacional de Colombia. En ese sentido, nos permitió a nosotros interactuar en el terreno, en el contexto, ver las necesidades y las realidades que estaban viviendo cada una de las sedes y nos permitió a nosotros poder encontrar unos insumos fundamentales para poder hacer el plan de acción y el plan de desarrollo de la oficina de la directora de investigación. Eso nos permitió a nosotros identificar principalmente tres elementos. Uno de ellos que nos pudieron connotar fuertemente era la necesidad de poder incentivar la investigación en los primeros estadios de los estudiantes de pregrado, donde se necesita que se les pueda dar incentivo y apoyo a estos estudiantes de iniciación en investigación y extensión. El segundo elemento que fue supremamente importante y necesario es el elemento de poder identificar y potencializar las capacidades de la Universidad Nacional de Colombia para poder dar respuesta a los problemas territoriales de nuestra nación y que pudiéramos nosotros darle solución en ese sentido. Y el tercer elemento que pudimos nosotros rescatar en esas visitas y en esos espacios donde nos pudimos interactuar con las 21 facultades y los consejos de facultades, un elemento que resaltaron la mayoría de ellos fue la necesidad de poder repotencializar y poder tener la posibilidad de hacer el mantenimiento de los equipos robustos. Eso es algo importantísimo porque definitivamente con eso podemos nosotros darle apoyo a los procesos de investigación. Finalmente, queda desearles unas felices fiestas y un próspero año nuevo para el próximo año. Muchas gracias. Previamente, quiero comentarles algunos de los resultados y avances en la gestión que se ha adelantado desde la Dirección Nacional de Bibliotecas en los meses recientes. En primer lugar, hemos emprendido un camino para mantener y mejorar los canales de comunicación con las jefaturas de bibliotecas de cada una de las sedes y con todos sus equipos de trabajo. En segundo lugar, también estamos generando una sinergia, un intercambio académico y profesional en la generación de indicadores para complementar los trabajos que vienen haciendo el equipo de indicadores de la Vicerrectoría de Investigación y la Dirección Nacional de Planación Estadística. Esto atendiendo al mandato que nos ha dejado la evaluación que nos entregaron los pares para la acreditación institucional, teniendo en cuenta, por supuesto, la recomendación de enfocarnos en impacto social y evaluación responsable. Considero también pertinente resaltar que las gestiones que ha adelantado la Sede de la Paz para tener ya el personal y la infraestructura para poner en servicio lo más pronto posible la biblioteca de la Sede de la Paz. En este ejercicio, nos acompaña con asesoría técnica y orientación, tanto la Jefatura de Bibliotecas de la Sede de Bogotá como la Jefatura de Bibliotecas de la Sede de Medellín y también el equipo de la Dirección Nacional de Bibliotecas, así como también la editorial de la universidad nos ha prestado apoyo en la consecución de material bibliográfico. Finalmente, considero muy importante compartir con la comunidad que en los meses recientes, en el marco de la participación de la Universidad Nacional de Colombia en el Consorcio Colombia, que facilita acceso a recursos bibliográficos digitales. Considero pertinente compartir que se ha alcanzado por primera vez en Colombia, por primera vez en Latinoamérica y en el sur global, un acuerdo transformativo con estas editoriales, con tres de las editoriales más prestigiosas del mundo. Este acuerdo transformativo nos permite no únicamente acceder a información científica reciente, pertinente y muy valiosa, sino que tendremos la oportunidad de compartir en acceso abierto en las revistas editadas por estas editoriales el conocimiento que se genera desde la Universidad Nacional. Este solamente es un primer paso que requiere la comunicación al interior de la universidad con otras instituciones y con el resto del país en la definición de una política de acceso abierto que propenda por compartir y facilitar acceso a todo el mundo a lo que nosotros como institución y como país generamos. Después del trabajo conjunto que hemos venido llevando a cabo junto con las distintas direcciones de la Vicerrectoría de Investigación en estos últimos seis meses, quiero contarles algunas ejecuciones de resaltar de la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Por un lado, ya hemos llevado a buen éxito las convocatorias de publicaciones de la universidad en las que han participado más de 150 profesores de la institución en distintas modalidades. Hoy por hoy ya estamos en el proceso de edición de los libros ganadores de estas convocatorias y en algún caso solamente en la última fase de selección de ganadores. Por otro lado, también, como ustedes saben, hemos venido impulsando la automatización de los procesos editoriales de la editorial y de las distintas sedes de la universidad a través de la gestión del OMP y a través también del fortalecimiento del módulo editorial de Hermes. Además, a partir del 1 de noviembre de este año, la Universidad Nacional cuenta con la librería virtual www.libreriaunal.com, en donde pueden encontrar toda la producción editorial de la universidad, de todas ustedes, de todas las áreas del conocimiento, en los distintos formatos electrónicos y físicos y también de acceso abierto. Este es un gran logro de transformación digital para la universidad. Por último, quisiera comentar que hemos venido trabajando junto con la Dirección Nacional de Bibliotecas y con la Vicerrectoría en general para fortalecer la gestión editorial de las revistas universitarias, reconocer su valor y potenciar sus posibilidades. De la misma forma, hemos empezado a elaborar ya en un trabajo conjunto las distintas políticas editoriales de revistas y la política de acceso abierto para la Universidad Nacional.